1. Don Juan Díaz, don Juan Quesada, el prisionero de Álvarez de la Vila. 2. Don Juan Cabo, don Dejamín Cristi, don Luis Alejandro Barrera, en la posición de Tarquilla. Ingresa con el número 3, don Castilla, don Luis Seguir, y don Luis Seguir en Mañanema y Capricho. 3. Don Juan Díaz, don Luis Seguir, don Juan Cabo, don Felipe Díaz, don Luis Seguir, don Luis Seguir, don Luis Seguir. 3. Don Juan López, don Juan Cruzo, don Juan Pedro Contreras, don de Adán, en la cuerda. 4. Ingresa con el número 6, don Santiago, don José Yalegor, don Daniel León, en Patria y Cuenca, Saballal. con el número 7 con un gol con un sartén de la iglesia y don José Víctor que está en el gol de Rusia linda con el 8 con Chérica con el gol de San Juan con el gol de Rosalía con el 8 con Chabuño ingresa con el número 9 con Brasilla, don Rodrigo Sobraño, don Felipe Borja en el gol de Bolivia de Cosas con el 7, don negro con Robén, don Joseph con Lourdes Crión, don Francisco con Tabúño lo digo con Lourdes y don六 hace su impenso con pipetisa con Lourdes con Jair Belén con Luis ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, acogí a un punto uno, a ver, acogí a todos los colombianos de agua, los mecánicos límites y los verdes de Canto Valera, y la buchita de entreguía. A ver, acer y ir y seguir, de la garibarra de Balomino, uno sube y otra entrega a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se ha roto ¡Fuerte! 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 2 puntos buenos. Abre la movida de puntos buenos. 1 de la movida cegre y con santa luz. 2 de la 6 de la izquierda y 1 de la movida en parte de Cueca, Zorca. Abre la movida de Jiguezá. 1 de la movida de Jiguezá. Jiguezá. 1 de la movida cegre y a diameter pressionada. 1 de la movida cegre y a roubeten CISí десятira movida de unitas cegre. 3 de la movida cegre. ¡Gracias! 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 Al comparto de la madrugada, volando al pasadilio, las primeras tan reclamas, que es el padre de tu olivo, que está en un lugar de regreso, que es el padre de tu olivo. Sacando siempre el novillo, de adentro de la piscina del mar, sacando siempre el novillo, de adentro de la piscina del mar, que es el padre de tu olivo, que es el padre de tu olivo, que es el padre de tu olivo, que es el padre de tu olivo. ¡Ale, a tu miras y tu me voy! ¡Ale, a tu miras y tu me voy! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, cabla de fío, se lo juntó! ¡Se lo juntó! A la primera corrida, director Tomás, por la pelea de movimiento de Turracía, a todos los ciudadanos, a los de Leroy, 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 a los de Leroy. ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Con puntos al brillo Así es como el mar Con puntos al brillo De la vida en la lucha Murente de los ejemplos Es el Padre y de la paz Es el hijo que no la verá De la vida en la lucha Es el mídjo de esta noche Es el Padre de la gloria Con puntos al brillo ConARTAD N Den Enllia Con notes al máximo Que el Padre de la Cantabana Que el Padre del Padre de la Lucha A Corinthians de Conster ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Tieno video del resto del equipo. ¡Gracias! 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 ¡D вами, dime! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, venga, dale, dame, dale, dale, dale! ¡Muchas gracias! 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 y el cielo que se ama por delante de los dos. Pero en el cielo se unir, a la rilla de los corazones, los hijos para el silencio, el rey que se da el cambio. Pero en el cielo nadie ama, nos da cuando el coquesan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Alimento para caballos, vacas, cabras, torneos, coñejos y huy. Reiteramos en Comiranta la salida de la madura, con lo distante y productos para caballos. ¡En Comiranta! ¡En Comiranta! ¡Arrua! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estamos en un gol? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ...y los restos pere y pulpere para el Chino con 2 puntos buenos. Un día de 19, Luis Santa Cruz, Bajo de Esteban, Venezuela, y los nueve del Banco, el cantor y ganador, 5 puntos buenos. Un día de 20, Luis Santa Cruz, Juan Pinto González, y don José Pablo Morales, el Estribella y el creyero con 5 puntos buenos. Un día de 21, Pocadillo. Pocadillo, somos únicos, Juan Pono Morales, Agua Chieto y Avalescer, 3 puntos buenos. Un día de 21, Pocadillo, don José Tornuable, doctor Romero, y el Monómeno de Nueva, con 3 puntos buenos. Totales de 12 millónicas más. Y en el tramo, aquí están, en Comitante de los Pecios, Corredores, alimentos para caballos, vacas, cabras, cordeos, torneos y cuyos. Alimentos para el barrio y COVID-19, como ha sido el día de la blanda, agrícola y veterinaria, semillas, fertilizantes, tradicidas, fertilizantes, herramientas, asesorías y en la parte veterinaria, clínica, farmacias y vacunas, consulta y alimento. Los están, los están esperando, los seleccionadores para hacer su consulta. Recominan las entregas de sus productos, de elementos a domicilio, dependiendo de la cantidad que son. y los sueltos, brigadero, técnico, romquizador del rey, que es ahora. ¡Golito! 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 ¡Gracias! La segunda serie Borra, Goyaldez y Proversilla Don Luis Siguero, Luis Siguero, Mañanero y Capricho con 4 puntos A la vuelta es Quigarrillo Se le van a Ilequí Quesada, Cerrero y Barraba 20 ¡Vámonos! 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 ¡Ven! 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 ¡Presa! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, acogí un punto malo, corre, acogí así que en el club de Mundo, Sebastián de Iglesias, 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¡Vamos, vamos! La señora de la regla de la justicia, la señora de la regla de la justicia, la señora de la regla, el público y el general, no veo para la donna de la justicia, la que se asocian a hacer con la justicia. Nos vemos con la señora de la justicia, la señora de la regla, y esto lo vemos. La señora de la regla de la regla. La señora de la regla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 El día diecinueve de Costa Rica, lo cual es nuestra respuesta a lo que recoramos con el peñón y ganador de su punto. Abuelto a González Morales, general Rodríguez hasta Nueva Lima y Nueva York. ¡Voy, voy, voy! Porque no hay nadie se va a dar mal. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! El día de maravilloso, el sangre mayor de la ciudad, el reto del poder de la vida, el centro de la paz de Dios. ¡Voy, voy, voy! El día de maravilloso, el sangre mayor de la ciudad, el corazón de los pocos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuid ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna pereza tuya mamada? ¿Alguien te las esbole? ¿Qué tal a cada vez que cruza? ¿Gracias y para la mamá? ¿Se unir a la espina de sol? ¿Alguna de mi alentico de pe? ¿Se unir a la espina de sol? ¿Alguien te lo haré? ¿Alguna de suave? Gracias. 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 2, 2, 3, 2, 4. ¡Gracias! 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 algunos votos y un aplauso al público presidente y el agravado de la versión ¡Gracias! ¡Buenos decimos! ¡Buenos decimos! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro, sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 y se hacen acreedores a dos botellas de vino donados por Don Diego Campero y se hacen acreedores donados por el club de Rodríguez Chileno y se hacen acreedores y el trocador de la serie sexto botellas de la serie para los dos y se hacen acreedores a dos botellas de vino donados por el Diego Campero y se hacen acreedores donados por el club de Rodríguez Chileno y se hacen acreedores a dos botellas de vino donados por Don Diego Campero y también donados por el club de Rodríguez Chileno y se hacen acreedores